Un hombre de mucha honra, de carácter muy buena persona Y no es como mal informan, un buen amigo lleno de humildad Es el jefe y patrón, señores Es Adolfo Macías Villamar Con sus venas corre sangre buena, corazón de hijo, hermano y papá Por su gente amor de adeveras, y si es de dar la mano la da Por usted yo me saco el sombrero Él es Pito, él es mi papá Es penas tuvo en su vida, perdió a su querido hermano Lan Su hija fue secuestrada, y gracias a Dios fue recuperada Cuando la vida de su hijo atentaron Dios y zancudas, Tadeo lo sanaron Y este es el corrido de león, con Mariachi Rabo Que lo dice Pato Dánido Y Queen Michelle Pito es un chapa señores, él es el patrón de los patrones Y con su hermano Javi ellos cuidan a su familia como unos leones Es el líder de los choneros Todo un buen hombre y un gran caballero Tiene mucho amor por su familia Y por sus amigos que ni se digan Por ellos él daría hasta su vida Mucho más y le muestra lealtad Y no es como malo pintar Es Adolfo Macías y llamar Música Música Música